oficialmente desde los distintos ministerios del ramo se informó al alcalde de piñas jose cueva gonzález que se contratará la construcción del centro piloto infantil del buen vivir así como las viviendas para el reasentamiento de las familias damnificadas por la estación invernal y más soluciones habitacionales y el nuevo hospital de 70 camas obras ofrecidas por el presidente de la república economista rafael correa delgado y gestionadas por la presente administración municipal y la comunidad la comunicación oficial fechada el 6 del presente mes y firmada por el ingeniero fernando terán fiallos gerente de proyectos cibb emblemáticos del ministerio de inclusión económica y social por disposición superior le dice al alcalde que cúmpleme informarle que para el año 2013 está considerada la construcción de un cibb emblemático en la cabecera cantonal de piñas tal como se lo ha venido gestionando y ha sido difundido por los distintos medios de comunicación el ministro de desarrollo urbano y vivienda arquitecto pedro jaramillo castillo en comunicación fechada el 18 del presente mes textualmente le dice al alcalde entre otras cosas lo siguiente del listado de 138 familias reportadas por la secretaría nacional de gestión de riesgos una vez validada la información por los técnicos de la dirección provincial del midubi el oro se determinó que 117 familias necesitan ser atendidas por afectación de la emergencia de las cuales 89 hay que reubicarlas en otro terreno que presente condiciones de estabilidad y cumpla con los parámetros de seguridad el ministro agrega que para la construcción del proyecto de vivienda emergente denominado reasentamiento piñas se ha considerado el terreno de propiedad del ministerio de educación en el sector de molana donde funciona la granja experimental del instituto tecnológico 8 de noviembre cuya área total es de 5.7 hectáreas este predio posee características óptimas para desarrollar el proyecto antes mencionado será transferido al midubi proceso que se está realizando desde el 13 de marzo a través de inmobiliar la directora provincial del midubi ingeniera catilus uriaga jaramillo en comunicación fecha del 5 del presente mes señala que del listado de damnificados afectados por la estación invernal en el cantón piñas 89 son las familias a reasentarse en los terrenos de molana de las cuales se atenderá en una primera fase de ejecución a 46 familias que cumplen con los requisitos prescritos en el acuerdo ministerial del 14 de julio del 2011 y las 43 familias restantes serán atendidas en una segunda etapa a estas se suman más soluciones habitacionales que en total superan las 100 viviendas anunciadas desde el ministerio de salud cuya principal es la magíster carina avance ante el requerimiento del alcalde de piñas se informa que la orden presidencial de construir el hospital luis moscoso zambrano de 70 camas está declarada en emergencia y que luego de ultimar los trámites para la transferencia del terreno esta gran obra será una realidad tal como los piranos piñesienses y todo el altiplano orense de la misma manera el alcalde de piñas viene insistiendo frecuentemente en que se construya la sede de la sucursal del banco nacional de fomento e incluso la municipalidad con escritura pública ya donó el terreno y frente a esto el ingeniero jorge troya fuertes subsecretario general del despacho presidencial en comunicación fechada el 14 del presente mes le dice que del tema ya tiene conocimiento el presidente de la república y que la petición de la autoridad municipal ya está en manos del gerente general del banco nacional de fomento como es de conocimiento público el banco nacional de fomento en piñas funciona en los bajos del palacio municipal y el contrato de arrendamiento se cumple en el mes de octubre necesitándose dicho espacio para instalar la moderna biblioteca pedagógica y otras oficinas para seguir mejorando el servicio municipal a la comunidad